Croquetas de pollo Los ingredientes son leche, pechuga de pollo, aceite de oliva, mantequilla, harina, cebolla, sal, pan rallado, huevo, pimienta y nuez moscada. En primer lugar cortamos la pechuga en trozos. Calentamos aceite en una sartén y cocinamos la pechuga hasta que coja un poco de color. Retiramos de la sartén y dejamos enfriar. Pelamos y picamos la cebolla finamente. Ponemos a calentar en la sartén la mantequilla. Cuando se funda añadimos la cebolla y cocinamos hasta que ésta esté tierna. Una vez que la pechuga está fría la picamos finamente. Cuando la cebolla está tierna añadimos a la sartén la pechuga de pollo. Sazonamos y añadimos también a la sartén la nuez moscada y la pimienta. A continuación echamos la harina y mezclamos. Cocinamos durante unos minutos para que la harina no quede cruda. Llegados a este punto añadimos poco a poco la leche mientras vamos removiendo para que ésta se integre en la mezcla. Una vez que hemos añadido toda la leche, cocinamos sin dejar de remover para que la masa coja cierta consistencia. Por último ponemos la masa en un recipiente ancho para que se enfríe y una vez que lo haya hecho la metemos en la nevera donde la dejaremos reposar hasta el día siguiente. Al día siguiente sacamos la masa de la nevera para formar las croquetas. Batimos el huevo en un plato. En un recipiente ancho ponemos un poco de pan rallado. Con la ayuda de una cuchara cogemos pequeñas cantidades de masa y les damos forma con la mano. Tras formar la croqueta la pasamos por huevo y por pan rallado. Una vez que hemos formado unas cuantas, las freímos en abundante aceite de oliva. Cocinamos unos minutos por cada lado hasta que estén doradas. Retiramos de la sartén y ponemos sobre papel absorbente. Hacemos lo mismo con el resto de croquetas. Es importante freír las croquetas por tandas para que el aceite no se enfríe demasiado. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros.